Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Fernanda Salomón, que es el nombre que yo elegí para esta segunda parte de mi vida. Por mi estatura, por la voz que sienten, ya se dan cuenta que tuve mi primera parte que quedó atrás, pero que está bien guardadita acá en mi corazón. Yo soy de La Rioja, de un pueblo muy chiquito que muchas veces ni sale en el mapa. Me ha adorado el pueblo Los Palacios. Típico pueblo del norte argentino, con calles de tierra, casita de adobe a los costados, como siempre digo. Es una pequeña reseña que hago de mi pueblo. Un pueblo lleno de magia, pero tan carente de tecnología. En ese pueblo pasé mi infancia y siempre, siempre recuerdo que he tenido un solo sueño que yo a partir de este momento o más adelante les iré contando de qué se trata. Me sacaron a los 12 años de ese pueblo, me llevaron a Chilecito a estudiar el secundario. Me recibí a los 17, a los 19 años me recibí del profesorado para enseñanza primaria. Y apenas me recibí, me fui a Santa Cruz, a Río Gallegos. Estuve cuatro años allá en Río Gallegos trabajando como docente y me vine a Córdoba. Apenas llegué a Córdoba empezó mi etapa de transición. A partir de ese momento, en el 92, empezó a nacer Fernanda. Y luego, por mi corte de pelo, me empezaron a llamarla Salomón. Y de ahí quedó Fernanda Salomón. Hay muchas historias detrás de todo esto, detrás de este personaje que al principio era un personaje hasta que fue ganando parte de mi personalidad hasta lograr ser la persona trans que soy ahora. Siempre digo que desde mi infancia el único sueño que yo he tenido siempre era ser artista. No he tenido otro sueño. Yo nunca soñé con casarme, con tener un auto, con tener una casa. Toda la vida desde que tengo uso de razón quise ser artista. Y ahí viene para hacer en este momento un pequeño homenaje a una de las grandes íconas que se termina de ir, Rafaela Carrá, que yo creo que no hay persona gay o no hay persona trans que en su infancia no haya soñado con bailar, con ser como Rafaela Carrá. Bueno, ella es una de las artistas que fue creando en mí estas ganas de ser artista. Porque cada vez que escuchábamos su música siempre tratábamos de copiar los golpes de cabeza y todo ese glamour que tenía con su vestuario. Como les digo, no he tenido otro sueño más que ser artista. Por eso soy una persona muy feliz tratando o intentando siempre de seguir luchando y nunca bajar los brazos en esta profesión que nos da muchísima satisfacción pero que es tan inestable. Bueno, ¿qué les puedo contar de la parte artística? Bueno, desde mi infancia, en mi pueblo, en mi adorada escuela número 70 de los palacios, no había acto en el que yo no participara, bailando, cantando, actuando, diciendo alguna poesía. Pero si no me llamaban era como que el acto no existía. Era tipo la sal fina de un asado, bueno, era como jeringa de hospital. En todos los trastes tenía que estar. Y bueno, siempre me acuerdo de eso. Y mi primera anécdota de transformismo fue cuando iba a tercer grado. Que en aquel momento había un grupo que era cordobés. Las tres chichis que había llegado a la música hasta allá y eran tres nenas que tenían que actuar. Y yo rogaba, soñaba, que tenía que ser yo quien era la que tenía que actuar. Y bueno, una de las nenas se enfermó y bueno, me ofrecí yo para actuar. Así que bueno, me pusieron y esa fue mi primera actuación en cuanto al transformismo. Tercer grado, imagínense. Bueno, después seguía bailando. Cuando me fui a Chilecito empecé a estudiar el folclore. Me hacían zapatear pero yo quería zarandear. Siempre digo lo mismo. Apenas llegué al mes, me pusieron ya en el ballet de los mayores. Y por mi estatura. Y bueno, empecé a bailar. Y una vez le dije a la directora, yo no quiero estar al fondo. Yo nací para ser primera. ¿Cómo puedo ser una persona tan soberbia? Ahora en este momento me acuerdo y me da muchísima vergüenza. Yo que la directora te dije, te vas, me hubiera dicho así. Pero bueno, siempre me ponían adelante. Y siempre bailé folclore. Gracias a bailar, conocí Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Neuquén, Entre Ríos. Y cuando ya me recibí de docente me fui a Río Gallegos. Y apenas llegué al otro día, había un curso de folclore que lo dictaba Oscar Murillo y Mabel Pimentel, del ballet Branson. Y justo estaban haciendo el curso, los del ballet Coironi de Río Gallegos. Y me ofrecí para bailar y me dijeron que sí, les gustaba a mí el que yo bailaba. Y al otro día empecé a integrar el ballet Coiron, pero como suplente. Y bueno, para aprender el estilo que hacían allá, que era estilizado, de proyección en la río que hacíamos tradicional. Y me ponían en un cuartito y yo quería bailar hasta que en diciembre, eso fue en septiembre del 88, como la canción. En diciembre por ahí salió un viaje a Chile. Yo soñaba con ir a Chile para decir que había ido. Y justo otro también de mis compañeros se enferma y me pusieron. Y tuve la suerte de ir a bailar hasta Chile. Cuando me vine a Córdoba, bueno, dejé de hacer folclore y ya me dediqué a hacer el tema de transformismo. Y después, cuando siendo una persona trans, soy una de las pocas personas trans que hace transformismo. Con personajes como Rafaela Carrá, que se yo, Moria, Lía Cruzet, todas las artistas, la bomba tucumana, Gilda, Silvia Zuller, Susana Jiménez. Que eran mis personajes que me llevaron a poder estar en un teatro. Y la primera vez que estuve en un teatro fue en el 2000. Que Bichini, un productor de acá de Córdoba muy conocido, en el que un momento confió en mí, me llevó para hacer un cuadro de telonera. Y luego el personaje de Susana Jiménez, que fue un éxito. Y después ya me empecé yo a alargar y armar mis propios eventos, mis propios espectáculos. Tratando de convocar bailarines, cantantes, para hacer show humorístico musical, que es Ovarietén. Que es donde yo me muevo como pez en el agua. De esta manera pude llegar a Carlos Paz. Tuve la suerte y la bendición de Dios, como siempre digo, de poder hacer estos personajes y con el humor sano poder llegar a las familias. Y hace seis temporadas que estoy trabajando en Carlos Paz, luchándola, remándola. Soy del grupo de personas que hacemos, de artistas que hacemos espectáculos a la gorra. Y por suerte con buena repercusión de público. Seis temporadas consecutivas. Desde la primera temporada me nominaron para los premios Carlos. Hasta que en el 2019 tuve la suerte, la dicha, de que mi espectáculo haya salido como uno de los mejores espectáculos. Y gano el premio Carlos como mejor espectáculo de variante 2019. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, ¿cómo le está pasando? Me lo demuestran con un fuerte aplauso, un lindo y sincero. ¿Y las oraciones? ¿Y los gritos? Ay, qué lindo. Yo estaba tan feliz cuando salí a ser mi personaje. Me pongo esta peluca tan divina y le digo, ¿me parezco a Yuya? No, te parezco a Himana. Ay, le digo, sí, acá tengo el poder. Ay, qué lindo, qué lindo público. Así dan ganas de trabajar cuando tenemos gente linda. Bueno, gente. Que venido a divertirse. Que pasarla lindo. Voy a elegir y ahora a partir de este momento las mujeres de la sala me tienen que señalar a qué caballero quieren que yo elija. Mirá. Ay, tú sabes lo que es. Yo les digo esto de los caballeros cuando ven que la mujer lo señala y les empiezan a decir pues yo quiero un puto. ¿Viste? Vamos a ver. Tu nombre querido, ¿cuál es? Mauricio. Sacate el barbijo, Mauricio. Mauricio. ¿De dónde está Mauricio? ¿De Córdoba, Capital? Puede el aplauso para Mauricio de Córdoba, Capital, que se va a vencer en el juego. Ahora voy a elegir a otro caballero. Pero ahora voy a bajar. Voy a bajar porque voy a elegir a otro caballero. Y cuando yo empiezo a bajar, los caballeros no me miran. Me piensan a mirar los puntos de zapata y empiezan a decir, se viene el puto, se viene el mundo que no me olvide. Tu nombre a vos que estás de blanco ahí con el bebé en brazos, ¿cómo es? Ricardo, agarrame el cardo, Ricardo. ¿De dónde estás, Ricardo? De resistencia, Chaco. Buen aplauso para Ricardo. Yo resistente. Dale mene a la señora. Dale mene a la señora. Ahora miren, yo ya lo elegí a estos dos caballeros que me van a ayudar a participar de este juego. Pero no va a depender ni de él, ni de él, ni mí, ni de mí. Va a depender de todos ustedes. Si ustedes aplauden cuando los muchachos hagan las frases o digan las frases que tienen que decir y las dicen bien, los tienen que aplaudir, los tienen que obacionar. ¿Vamos a contar con ustedes? Vamos a ver, la primera frase, sáquense el barrijo, los dos, sáquense el chico. La primera frase, Ricardo, la primera frase que tienen que decir, porque ahora van a tener que entrar en un personaje. Son dos personajes muy lindos, van a ser dos gays. Van a ser dos gays y la primera frase que me dejen me dicen, y van a tener que entrar en un personaje. Y mira, ayuda, ayuda. Vamos a ver cómo se sale. Ayuda, ayuda. Ahora él le responde, ¿qué pasó? No, a ver, con la mano. Alcantio toca el libretro nomás, eh. Y ahora él le dice, al fuego, al fuego. Es una maripita florada. Y luego se me ha querido decir, ¿a dónde, a dónde? Bueno, no sabemos. Y ahora Ricardo te para, te tenés que parar y le traiga y le dice, ¡acá! A ver. Ay, ahora tomás ciento, Ricardo. Te expusiste, Ricardo. ¿Cómo volver? Yo le cuento a la gente que la primera vez que me hicieron actuar me hicieron hacer ese papel y así quedé. Buen aplauso para Ricardo. Buen aplauso para Mauricio. Vamos a ver, Chico. Ustedes, yo, para mí hay un empate, pero no sé. Esto va a depender de ustedes. Yo escuché un empate, pero ustedes van a ser los jueces, ustedes van a decidir quién de los dos ha ganado. ¿Quién dice? ¿Uno o los dos? ¿Los dos? Entonces gritamos todos. ¡Los dos! Me convencieron, amigos. Teníamos un premio para uno solo. Somos una producción bastante humilde. Bueno, teníamos el premio para uno solo, pero lo vamos a compartir. Vamos a compartir este premio para los dos. Es una noche de placer conmigo. ¿Sí, Ricardo? Me hace sueño y me dice... Y ahora él gritaba, ¡ayuda, ayuda! Claro, mi amor, ustedes tienen que aceptar este premio, chicos. ¿Saben por qué? Porque tener una noche de placer conmigo tiene la ventaja de que yo soy como los caseros. ¿Saben por qué? Porque si lo aburro de un lado me doy cuenta y lo divierto del otro, mirá. Fuerte el aplauso para los caballeros, para el aplauso, para el profesor, para el juez. Bueno, ¿qué les puedo contar? Con respecto a mi historia personal y el espectáculo, también esto de haber creado a Fernanda me llevó a que me fuera mucho más fácil insertarme de manera más linda y que me fuera fácil que mi familia aceptara mi historia. A ver, cuando digo aceptara, es una forma de decir. Nunca digo que me tienen que aceptar. Es respetar mi decisión. Siempre tengo una anécdota para contar que muchas veces se me corta la voz porque cuando yo decidí contarle que había decidido ser una persona trans me voy desde Córdoba hacia Chilecito, que en ese momento vivía mi familia, mi mamá, mi papá. Me fui con un bolso hasta la mitad porque digo si no me acepta la de esta decisión no volveré más, traeré mis cosas y nunca más las veré. Entonces llego a Chilecito, al día siguiente le digo mamá, siempre sé que tengo que hablar con usted. Le cuento, le vengo a informar que he tomado la decisión de ser una persona trans es decir, que voy a vivir de esta manera las 24 horas del día. Quiero que lo sepa, porque si usted no está de acuerdo quiero que sepa que esta es la última vez que ustedes me van a ver porque no hay vuelta atrás. Yo ya me había colocado Lola, había acondicionado mi cuerpo a las formas femeninas había hecho mi transición en cuanto a lo corporal y le digo, mamá, si usted no está de acuerdo yo no vengo nunca más pero de esto ya no hay vuelta atrás. Entonces mi madre me dice, me trató con la O me dice, mire mi hijo, yo he tenido cuatro hijos como los cuatro dedos de esta mano ninguno de estos dedos, fíjese, ninguno de estos dedos son iguales mis hijos no tienen por qué ser iguales. No me vuelva a decir nunca más que no va a venir a verme porque si a esta mano le faltara un dedo, esta mano no podría funcionar si uno de mis hijos no estuviera, yo no sería la mamá que ya soy. Imagínate lo que fue. Un nudo en la garganta, la abracé, lloré y teniendo ya la anuencia de mi madre y esto ya nunca me importó demasiado así que eso me dio fuerza para seguir y seguir luchando como siempre eso siempre le cuento a las días de que a mí me sirvió muchísimo el hecho de que he tenido la contención familiar de mis dos hermanos más grandes, de mi hermana más chica, de mi mamá, de mi papá por eso a nivel, en ese nivel, en ese sentido nunca he tenido problema pero como ellos vivían siempre en la Rioja y yo vivo acá en Córdoba, por ahí no había los medios económicos para que cada vez que yo actuara me pudieran ver a no ser que sean fotos o videos y tuve la suerte una vez de poder ir a la Rioja Capital después que, bueno, ya mi familia se mudó a la Rioja Capital de tener la suerte de que llevé uno de mis espectáculos hacia la Rioja Capital y de actuar en el Teatro Víctor María Cáceres que es el teatro más grande de la Rioja donde fue mi mamá, mi hermano mi hermana más grande mi hermana más chica vive en Usaia así que no ha podido y tuve la suerte de que ellos estuvieran en la platea mirándome para mí fue uno de los sueños cumplidos entonces cuando termina el espectáculo siempre cuento esta anécdota mi mamá, mi hermano, mi hermana se quedan para irme a saludar y yo no podía porque había mucha gente esperando para sacarnos fotos para saludarme y entonces cuando ya llegamos después de un rato largo o al otro día, no recuerdo bien en mi casa me dicen nunca pensamos que esto que vos hacías te hacía tan feliz y lo que es cómo la gente te quiere bueno, hemos llorado muchísimo y para mí fue la manera más linda de insertarme a nivel familiar y cuando yo digo de insertarme a nivel social y a nivel laboral a través del arte lo estoy cumpliendo porque como les digo hace seis temporadas que estoy trabajando en Carlos Paz de manera ininterrumpida o sea, se lucha muchísimo somos de las personas remadoras somos parte del folclore de la peatonal en Carlos Paz pero con muchísimas satisfacciones a nivel personal a nivel laboral todos los años nominan mi espectáculo porque se ve que a los jurados les gusta mucho y es lo que a mí me gusta soy feliz trabajando de eso trabajando en eso no dejo de luchar no dejo de soñar por eso siempre le pido a cada una de las personas que yo puedo hablar y si alguna vez me junto con algún chico que está pasando por algún momento feo o tiene algún tipo de adicciones siempre les digo mira a mí me ha servido tener un sueño y luchar por ese sueño no bajar los brazos nunca miren que hay muchísimas contras la vida de un artista que tiene como dice Moria Kazan un día se come el Faisana el otro día tenemos las plumas pero cuando se tiene realmente las ganas y el hambre creo que siempre un proyecto se puede cumplir yo también les digo nunca soy ejemplo de nada ni de nadie pero si pude luchar y seguir adelante a pesar de cualquier vicisitud vos que estás mirando este video también podés hay una canción que yo escribí para el final de uno de los espectáculos de uno de los años que dicen cuando miro mi pasado ni yo puedo creer todo lo que he superado por ser quien quería ser lo intenté lloré me reí sufrí pero ya lo pasé ya lo olvidé y siempre sigo adelante y con respecto a esa canción un señor llorando una de las noches me dice no diga que es para una persona trans esa letra porque si usted supiera las cosas que yo he pasado en mi vida míreme en los ojos el hombre estaba llorando no se imaginan cuánto y ahí me di cuenta que lo que había escrito era de carácter universal no es por ser una persona soberbia pero me gustaría hacerles escuchar esa canción para que vean lo lindo de cómo se puede llegar a la gente y al corazón sin emplear malas palabras el humor que yo uso es así familiar desde el humor repentino me gusta la improvisación y siempre con muchísimo respeto esta es un tema de Madonna pero la letra es mía mi pasado ni yo no puedo creer todo lo que es un venado por ser quien queríse es así pues no viví intentando ser feliz yo enojí y arrepentí nunca me dejé batirme también sufrí y si lloré ya lo pasé ya me olvidé luché me arrepentí y sin dudar a todo lo malo entendé porque viví siempre siempre en mi manera siempre en mi manera siempre en mi manera siempre en mi manera la letra es mía la música como dije recién es un tema de Madonna y la usé para poder hacer esta letra maravillosa Fernanda Salomón para todos ustedes bueno y un agradecimiento enorme enorme a la Agencia Córdoba Cultura por estar siempre apoyando a los artistas independientes muchas gracias